Continuamos con Teizo Fantasia y ahora ya fuera de cámara conseguí las... No, cinco... No, seis. Las seis escamas de basilisco. Sí. Y nos dan una noche gratis. Y ahora vamos a conocer a Edward. Sí, Edward ya llegó. Y miren a quién se parece. ¿Ustedes son la gente que me trajo las preciosas escamas? Este nombre es Edward. Y sí. Él es un Morrison. Él es el Morrison del pasado. Sí, mi apellido es Morrison. ¿Pero por qué se han quedado en shock? Edward, antes de que hablemos acerca de las escamas, por favor lee esta carta. Es una carta del Umbrom. Entonces debe haber una buena razón por la cual me hayan seguido tan lejos. Vamos a hablar en un lugar más privado. Ah, así que son ustedes los que salvaron al Príncipe Lai. Sí. Y acá les hablamos del anillo. Y nos dice que tenemos que ir al Bosque de los Elfos. Que es el Bosque de Ymir. Y solo los Elfos pueden reparar los anillos. Según él. Y ahora nos da las... Le damos a las clicas más. Y nos dice que posiblemente nos volvamos a ver en Midgar. Y acá Kles le va a dar el libro. El mismo que nos dio el Morrison del presente. Él es tu descendiente. Y sí. Este Morrison está investigando los viajes en el tiempo. Sí, Arche. Vos vas a estar viva para ese tiempo. Pero no vas a ser vieja porque los Elfos envejecen muy... De a poquito envejecen. Y sí, acá dice que hay una pequeña razón. Y quiere cambiar... Y bueno, queremos cambiar la historia y él también quiere. Porque su meta es derrotar a Daos. Y yo... Y yo... Esto no la tiene. y ahora tenemos que volver al albanista y pedir a Lumbro un permiso para ir a la aldea de los elfos así que voy a hacer una pausa hasta llegar al laboratorio muy bien, ya llegué, así que vamos a hablar con Lumbro ¿Ya han conocido a Edward? la verdad, otra vez tenemos que ir afuera y si, va a tardar un día en llenar todas las formas para que podamos ir en el bosque así que creo que hay que ir a la posada acá si no, bueno, al menos recupero Tepe y esas cosas ¡Vamos! y bueno, como no... no tiene suficiente tiempo para llenar las formas nos da el emblema real del albanista y también funciona como un pase vamos a sacarle esto y nada más ¡Arche! ¡Atarch! sí no... no, sigue no quería volver a entrar al albanista esperen, me pongo un joder battle caray, hay que tener cuidado porque no tenemos a Arche y si no me equivoco el bosque de los elfos estaba tirando para abajo para el sur pausa listo listo y también, eh... nada estaba viendo la guía de Slow Loose de Ardome que ya lo dije en Metal Gear, pero lo digo acá también acá está el bosque del elfo y... bueno estaba viendo la del gorrino Vir gorrino de mierda déjanos pasar, elfo elfo, mierda déjanos pasar, pollo ¿ves? eso, eso que si no, le hablo al rey que te despida y esto es más difícil de entender esa sinfonia y... bueno esto es más difícil de entender esa sinfonia porque parece un laberinto y si miren cuánta platita y... bueno también terminamos la guía de Resilmint ah, una cosa que no mencioné bueno además de esto es que Mint fuera de cámara aprendió esto Charmness que aumenta el ataque y... bueno eeeh... oh... esto que cuando te quedas sin hablar que ya no tienes nada de que hablar hasta que ganamos y lo que me gusta de este juego es que... se ve más de nivel muy rápido oh... muy rápido fue eso esperen que voy a ir hasta la salida acá 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 bueno y... acá creo que sí hay tesoros ya y... y... sí acá ya hay cosas y... 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 esto sin duda se lo doy a Mint Cinc�י yo creo que ya la acción no puedo enjecuta porque... creo que te llevan y bueno eeeh... si no hay mucha acción lo que pasa es que por los qince minutos te voy a cortar partes Ah, acá había un cofre A ver Esto sin duda crees todas Si, ya llegamos al bosque A la ciudad de los elfos Y este es el actual jefe Ya el anterior jefe que estaba antes Que su sinfonia murió Si, anillo del pacto pero están rotos Y si, en realidad ellos no pueden arreglarlo Si no, lo que hay en esa tabla En esa tabla de piedra que dijo Y yo ya se los cago Esa tabla es la tabla de Origin Tengo que volver a pasarnos el mismo bosque Que nos pasamos en Tesis Sinfonia Así que... Dejo en esto y chau